Ocho y media de la mañana más o menos, tenía todo, prendió fuego esto, que me despertaron las llamas y bueno, de ahí me fui al baño, me tiré en la ducha y se me logró apagar, y mi hermano logró apagar el fuego de la cama. ¿Te despertaste directamente con el ardor? Sí, todo el ácido ese de la batería me había saltado acá y en las piernas. ¿Sentiste en algún momento alguna explosión? ¿Habías sentido que había empezado...? Un soplete, el mismo de la batería, es un soplete claro con la llama. Bueno, pudiste vivir para contarlo, me decís que el colchón... El colchón no nos sirve más, ni la sábana, el colchado, nada. Tuvieron que tirar todo. Todo, todo, sí. Nunca, nunca pensé que me iba a pasar a mí, ni nada de eso. Bueno, ¿qué te quedás con todo esto ahora? Sorprendido, no lo puedo creer, no sé, es algo. ¿Es nuevo el celular? Sí, nuevo, debe tener 10 meses el teléfono, llega el año. ¿Todavía lo estás pagando? Todavía lo estoy pagando el teléfono. ¿Qué te han dicho los médicos? Y los médicos me dijeron que, bueno, que tengo que ir una vez por día a curación, ponerme, bueno, unas cremas que tengo ahí, que me dieron, y, bueno, eso. Y recuperarme así de a poco. Aprendí algo. ¿Por lo pronto no dormís más con el celular? No, 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 sin el celular ahora. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y que lo dejen lo más lejos que puedan cargar. Sí, en la cocina, muy lejos.